La circulación de medios automotor con la revisión técnica vencida se convierte en un factor de alto riesgo favorable a la ocurrencia de accidentes viales. En este sentido, varias entidades de la provincia de Santa Espíritu registran una cifra considerable de medios de transporte en esta condición de inseguridad técnica. Entidades estatales que finalizan un año y comienzan otro, y poco o nada hacen por actualizar su compleja situación en este sentido. Los principales organismos o entidades son el Ministerio de Agricultura, que tiene alrededor de 495 vehículos con la revisión vencida, las empresas del Poder Popular, alrededor de 430 vehículos, y las empresas del Miconve, 250 vehículos aproximadamente con la revisión técnica vencida. Nosotros tenemos una situación difícil con la asistencia de los vehículos a la planta, normalmente en este trimestre son 20, 30 vehículos, nada más. Refiere Julio César Rodríguez Cañizare, jefe de la planta de revisión técnica automotor Santa Espíritus, que se requiere con urgencia que las administraciones concilien con la planta para actualizar el estado de la base de datos. De igual modo, precisó que el colectivo ofrece facilidades de horario, reservas y diagnósticos a las personas jurídicas ante la compleja situación actual. Rodríguez Cañizare precisó para el noticiario en marcha, que a pesar de la baja asistencia de medios a la planta, se registran indicadores económicos favorables para la entidad. Desde un plan de 862 mil pesos, el real fue 920 mil pesos, al 39 mil pesos por encima, 104% sobre cumplimiento. La planta de revisión técnica automotor Espirituana figura entre las mejor equipadas de la región central del país, un colectivo que implementa alternativas para cumplir su plan económico. Hasta ahora nos ha beneficiado mucho el tema de los vehículos en más parte y pieza, que son la mayor cantidad de vehículos que están en presencia en la planta. Gracias a estos vehículos, la planta no está podido cumplir el plan hasta la fecha. Alertan en Santa Espíritu sobre aumento de medios de transporte del sector estatal con la revisión técnica vencida. El Ministerio de la Agricultura, el Poder Popular y el Ministerio de la Construcción figuran entre las entidades con peor situación según la base de datos de la entidad. Desde la ciudad del Yayabo fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.